El Quién es Quién El Quién es 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 Yo los calamares te los preparo, ve aunque en la calle. Cabletazo está aquí, cabletazo llegó. No hablamos como nos robó, hablamos normales. Y ustedes dirán, vos hablas normales. A los bichas, si hemos hallado la voz del robot, pero no lo sale. Ay, qué alegría, por fin ha salido. Me compré una vieja que no veía un muro. Y me dije pa' dentro, la caga seguro. Me puso la mano en el pecho, la pierna izquierda en el lado derecho. La cabeza en el hombro y un gran reloj. ¿Qué más rato? Yo, yo que soy un robot, que no soy un potato. Tenemos muchas funciones y las hacemos por posiciones. Si me pongo ajín, te limpio el artillo. Si me pongo ajín, friego el socalillo. Si me pongo un poppa, te leo los compas. Y si luego me peo y suenas a lata, es que el compas pirata. Que sí, que no, que sí, que por ti casi yo cambio el sí. Que sí, que ya está aquí tu robot. Que no, que por ti yo cambio el sí. Que sí, que ya está aquí tu robot. Te limpio, fiego y tago en la cama. Le quito el porto a tu hermana. Que nadie diga que no trabajo. Pero si me vea la ducha, seguramente me vea el carao. Tripto, tibu. Programa pa' la semana. Lunes. De huertecitas por el fioíto. Chacho. Marte. A la plaza por pescaíto. Miércoles. De niñera pa' que tú disfrutes. Jueves. Jueves. El jueves no muevo un teo, que di a ver duque. Que por ti casi yo cambio el sí que sí. Que ya está aquí tu robot. Que no, que por ti yo cambio el sí que sí. Que ya está aquí tu robot. Que por ti casi yo cambio el sí que sí. Que ya está aquí tu robot. Que no, que por ti yo cambio el sí que sí. Que ya está aquí tu robot. Que sí. Que no, que sí. Que por ti casi yo cambio el sí. Una par hola. Dos. Un sur. Dos. Dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Chiquetete! ¡Señores! ¡Gracias! Ya queda menos para su fecha, señora de la derecha, 2012 ya se acerca, ya queda menos, para que pueda presumir de una cumbre de alto estado, de un estadio reformado, cadicera de su agrado, ciudad de gran porvenir. Para 2012 habrá un gran hospital, aparcamientos como no el segundo puente, hoteles nuevos y una playa artificial, ya verá que todo será diferente. Todo para 2012 y ahora que siga viviendo el futuro, fíese, que el joven ahora no tiene nada que hacer, que de eso bien que sabe. Con un trabajo explotador, vivir de alquiler es la situación, si no quiere ser otro del montón, que un día se fue lejos de su tierra. que el 2012 para usted, en la fecha clave, que no vaya bien, que lo que hay aquí no lo consigue cualquiera, y espero que en 2012 no haya 2012 para estar, no pueda. Que el sueño que ha hecho. Más, Un lugar muy rastro, Más... ... ... ... ¡Gracias! ¡Sérenos! ¡Sérenos! ¿Qué te pasa cojones? Estoy, estoy, estoy bloqueado, bloqueado? ¿Pero qué te pasa ficha que? ¿Qué? Estoy con mormelilla, bloqueado. Espérate, cojones. Voy a ir por el 3 en 1, ¿no? Espérate aquí. Esto no se enciende. El 3 en 1. Sacar 3 en 1, Juan. 3 en 1. 3 en 1, Bueno Decay. Un 3 en 1 con gorra. ¿Qué está pasando hoy? ¡Vámonos! 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 ¿Qué está pasando con nuestras letras? Los que se llaman poetas, viven mirando a su ombligo. ¿Qué está pasando? Nuestro origen se olvidó, entre autores glamurosos, carnaval puya y famoso, fanatico deshonroso, que a nuestra raya enterró. Estoy de acuerdo con la crítica al poder, pues nuestras coplas son baluartes de protesta. Pero no entiendo cómo se puede perder el tributo a quien engrandeció la fiesta. A los que con la censura sin piedad supieron mantener vivo el carnaval, desde que todos bebemos y beberán los autores del mañana. A esos artistas del ayer, sin fama mundial, que su pasión fue tan solo cantar, sin página fue, y sin cruz de pan, tan solo cojero. Por eso no quiero olvidar, parece un montón chimenea y los demás. Esos que en su voz este paraíso es una buena verdad. Y no olviden los artistas que son comparsitas por paz. ¡No haré paz! ¡No haré paz! ¡Gracias! 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 No te vayas a tirar, picha, que mi mare está en la fila 15 de butaca. Sete pa' ya. ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Cuidado! Y de ti a mí no dirá nada. ¿Tengo ahí? Tengo. Ahí va, eh. Con lo que salga. Tu robot de cocina te da el consejo para tu hogar. Si te agachas en tu armario buscando un tipo para el mes de febrero, ¡Ven cuidado con lo que salga del ropero! Le di a mi novia una noche, cariño, vamos a coger coche, que hoy yo vengo facilón, estoy de rebaja. Y nos vamos a la zona franca, ese sitio a mí es que me encanta, y allí nos damos unos mimitos y más un apaño. Ahí nos voy yo, que no es romántico ni nada, y además pasan los camiones. Lo a cortadú, rapea, allí no nos pasa nada, yo paso porque allá hay mirones. Vámonos a Torre Gorda, curva de San Fernando, allí lo hacemos gorda, y lo acabo aceptando. Por el cabo de los meses llego a una murta y me quedé todo flipado Madre a collo, radaca y en torre gorda por y follado Si tienes algún problema no te preocupes, me formateo Si me falla el disco duro, yo me formateo Si se me queman las papas, yo me formateo Si quiero un trabajo, Cádiz No hay formateo, no hay formateo Aquí no hay formateo Desde que radar me hizo foto, a la curva no voy ni loco Yo ya me busco otro sitio donde liarme Y si no me encuentro seguro, digo que le den por culo Y me subo para mi casa para bañarme Un día le dije a mi parienta, vámonos A la caleta entre la roca Y ella me dijo, venga Cádiz Que ya me estoy volviendo loca No fui más allá, no fui más allá, y le dije mi vida No me hagas más a baño, yo te vi a Davidilla Le quité toda la ropa, le metí mano Cariño, ay que alegría Y me murtó el sefrona porque el armé hasta proteía Si tienes algún problema, no te preocupes, me formateo Si me falla el disco duro, yo me formateo Si se me queman las papas, yo me formateo Si quiero trabajar, no hay formateo No hay formateo, aquí no hay formateo Si no vas a cocinar, mamá Pa' que no enciende la cantera Estás jugando con fuego Y tú te vas a quemar, mamá Si no vas a cocinar, mamá Pa' que no enciende la cantera Y tú me estás provocando Porque te pegas mucho bailando Si no vas a cocinar, mamá Pa' que no enciende la cantera No te utilices mi cabeza si no vas a cocinar Y ahora nos robó de cocina Y lo digo porque somos un buen agente Y el que no diga ole Elemente me quedó una pastilla formacente Ole, ole, y ole Se lo meca a tu hermana Otro ¿Esta es la celonina? ¿Lo me dio la cantera? Ole, ole, y ten ¡Esta es la celonina! Un poquito de silencio, carajo. 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 Y con la minicadena, al final yo me enrollé. Y luego a los nueve meses, tuvimos un MP3. Aprende a cocinar con los robots de cocina. Cocina de verdad, fácil y original. A continuación, vamos a preparar un pronto difícil de laboral. Con ingredientes difíciles de encontrar que ningún humano podía cocinar. Cojala galongo. Cocheta de bulo. Pero no la mitad ni la grasa. Bacalá el pimpón. Ramón lo de choco. ¿Tendréjo su rapa? ¡No! Partilla de papa. Más fácil, pichar. Primero. Se cogen los huevos, se lavan los huevos. Si te tocan los huevos. Te lavas las manos. Si te mueven las manos. Tú no te lavas los huevos. Seguimos. Se cortan las papas, se le echando huevos. ¡Caca, guiño, qué! Y ahora va a terminar nuestra especialidad. Mira, chiquilla, la huerta, la tortilla. ¡Guiño, date prisa! Me voy a mandar telepisa. Así plancheado, así, así. Así plancheado, así, así. Así plancheado, así, así. Residencia de los Warren, dígame. Bonita, buenas tardes. Le llamo de Movistar. Mi nombre es Consuelo. ¿Qué pasa, Chelo? Tenemos una oferta para vos. Yo de la voz soy de categoría. Irá. ¡Gigi! ¡Ah, no! Yo quiero informarles sobre la promoción de nuestra nueva alta en teléfono. Cucha, cucha, cucha. ¿Esto es la línea caliente, muchacha? ¡No! ¡Portón se me estoy quemando con toda la prancia! La barbacoa, la barbacoa, la barbacoa, la barbacoa. Siempre la limpio yo, piche. Con la maleta cargada, ah, yo llevo al chico, al colegio, y no salgo de mi asombro. Todos los niños, todos los niños llevan libros y este niño lleva asombro. Y el mayor, todas las tardes se mete con su novia en la habitación. No voy a ver una peliculita, tú vas a ver un peliculón. Que estoy hartito de quitar lamparones del edredón. Oxidao, porque en antes el jacuzzi mojarme yo, yo me he oxidao. Por fregarte los platos mientras que tú estás cenando. Por bajarte al perrito cuando estaba chispeando. Por sacar a la niña y al niño cuando se están duchando. Y ahora yo me muevo y se escucha. Y aunque me echen tres en uno sigo con él. Y encima cuando me apaga, toda la noche me recoge y me guarda. Me recoge este brazo, me desenroca las dos piernas. Me recoge la otra mano. Aprieta este botón, que da por concluir a mi faena Apaga mi función y guárdame al final de la aracena No olvides de señar débilamente mi garantía Que garantiza que yo te voy a querer pa'l reto de la vida Porque eres mi conexión, el alma de este rodón, mi corriente alterna La energía que me ayuda a vivir, la alegría que me hace feliz Yo no puedo imaginarme la vida sin ti La energía que me ayuda a vivir, la alegría que me hace feliz Yo no puedo imaginarme la vida sin ti Que sí, que no, que sí Que por mi cabillo cambió el fin Que sí, que no, que por mi cabillo cambió el fin Que sí, que no, que por mi cabillo cambió el fin Yo no puedo imaginarme la vida sin ti Yo no puedo imaginarme la vida sin ti Yo no puedo imaginarme la vida sin ti Que sí, que no, que por mi cabillo cambió el fin